hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar un poco de las repercusiones del último partido del parís saint germain que tuvo bastante polémica si uno ve el resultado un 5 a 0 fácil frente al equipo ya descendido en la liga francesa hablamos del ajasio y bueno realmente la polémica estuvo dada por otras cosas motivos extra deportivos recordemos que el leo messi fue perdonado por el parís saint germain por la directiva del club luego de haber faltado un entrenamiento por un viaje a arabia saudita esto se habló bastante en la prensa francesa y bueno había muchas expectativas de cómo iban a recibir al parís saint germain cómo iban a recibir al equipo cómo iban a recibir a leo messi y como está siendo tónica habitual desde las gradas del parque de los príncipes leo messi otra vez se llevó pitido si mucha gente le silbó aunque también hubo algunos aplausos hubo una división no se nota una gran ruptura entre no sólo el parís saint germain con messi sino también de algunos seguidores del parís saint germain con leo messi esto como digo ha sido objeto de debate en francia porque no pueden creer que esto esté sucediendo cuando el parís saint germain marcha líder y se podría coronar campeón de la liga de francia en la próxima jornada así que realmente es algo incomprensible bueno tiarri henry pasó en este caso por un programa de debates de prime amazon prime francia la sección deportiva de amazon y los periodistas le preguntaron justamente esto realmente los fans del parís saint germain silvan a messi o están disconformes con la gestión directiva del parís saint germain bueno aquí va la respuesta de tiarri henry si río on va parler du match de kylian bappé en en quelques instantes mais c'est sifflé la du parc des princes es que son adresés a lionel messi les son adresés a l'institution a la dirección du club qui a décidé de faire de lionel messi sa tête de gondole c'est une vraie question oui non tu peux quand même avoir la présence d'esprit de faire la part des choses maintenant je peux comprendre aussi attention personne au dessus des lois si tu as raté un entre un entraînement ça peut arriver à tout le monde enfin tout le monde non mais bon ça peut arriver à tout le monde tu a raté un entraînement bon ok d'accord mais tu es sanctionné voilà il n'y a pas de problème et c'est tout a été toujours en catimini maintenant oui on sait très bien mais c'est pas la première fois j'ai on a parlé de fractures avant la vraie fracture pas la fracture messi et le pg moi la vraie fracture c'est les supporters les vrais supporters du pg et l'ère qatari soyons honnêtes allez la vraie fracture vrais supporters du pg et l'ère qatari soyons honnêtes allez la vraie fracture 1 1 1 1 1 1 1 1